¿Por qué los perros lamen a sus dueños? Los perros pueden lamer a sus dueños por varias razones. Demostrar afecto y amor. Los perros a menudo ven a sus dueños como miembros de su manada y les muestran amor y afecto mediante el lamido. Comunicación. Los perros también pueden lamer a sus dueños como una forma de comunicarse. Pueden estar tratando de decirle algo, como que tienen hambre o necesitan salir a hacer sus necesidades. Aseo. Los perros son animales muy limpios y se asean a sí mismos y a los demás miembros de su manada. Pueden lamer a sus dueños como una forma de ayudarles a mantenerse limpios. Buscar atención. Los perros también pueden lamer a sus dueños como una forma de pedir atención o para que les presten más atención. ¿Tu peludo te lame mucho? Suscríbete para saber más del asombroso mundo de nuestros amigos peludos los perros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video